Muy buenos días, bienvenido a esta primera emisión de los viernes de EduTix. En esta ocasión estaremos revisando una herramienta que nos permite crear presentaciones, infografías y entre otros recursos interactivos. Esta herramienta se conoce como Genially. En sus pantallas pueden ver lo que es el navegador Google Chrome. Voy a abrir la página de dicha herramienta para mostrarles cómo ingresar a ella, cómo registrarse y cómo utilizar esta herramienta. El objetivo de estas transmisiones es dar a conocer este tipo de herramientas. Vamos también a hablar un poquito de la educación y las tecnologías, cómo las tecnologías pueden apoyar al ámbito educativo y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas pequeñas capsulitas te mostrarán o mostraremos el uso de estas herramientas y solamente será la parte básica. Se estará invitando posteriormente a que participen en un taller en donde ya hablaremos profundamente sobre el uso de estas herramientas, sobre cada una de las funciones y posibilidades que tenemos. Empecemos primero a entrar, lo que es, voy a entrar en otra pestaña, al sitio oficial. La dirección es genial.ly, genial.ly. Esta herramienta tiene una versión gratuita por registrar y sin ningún costo y puede hacer uso de ella de muchas funciones que ahorita vamos a revisar. Claro, también tiene algunos paquetes en donde te ofrecen más funcionalidades, te ofrecen también algunas plantillas muy padres que ahorita vamos a estar revisando, pero que tienen un costo. Pero sin embargo, con la versión gratuita podemos hacer muchas cosas muy, muy, muy interesantes. Bueno, como pueden ver, este es el sitio oficial, Genial.ly. Ahí está la dirección, genial.ly. Tenemos en la parte superior lo que es un botón para registrarnos y también tenemos otro para iniciar sesión cuando ya tenemos una cuenta. También aquí al centro está la opción de crear una cuenta. Aquí lo que estamos viendo es una animación que es lo que nos permite crear Genial.ly. Tenemos aquí lo que podemos hacer. Si se fijan del lado derecho de sus pantallas, vemos como que las diferentes opciones de lo que podemos hacer con esta herramienta. Podemos crear presentaciones, video presentaciones, algo conocido como Tossier, recursos didácticos, imágenes interactivas, multimedia, juegos, quizzes incluso también, infografías, timeline, líneas del tiempo y algunos listados, entre otras funciones que están aquí. Todo esto de manera gratuita y de una forma muy visual. Voy a empezar con el registro. Para esto es muy sencillo. Voy a dar clic, ya sea aquí donde dice registro, pueden crear una cuenta. ¿Qué nos va a pedir el registro? Como en cualquier otro sitio web, nos va a pedir nuestro correo electrónico. Si nosotros contamos con un correo institucional, ese es el objetivo de estas cuentas que la universidad les está otorgando, que las utilicen, ¿verdad? Para poder separar, todos manejamos nuestro correo, también tenemos un correo personal, pero tenemos esta opción del correo institucional, con el que podemos manejar toda la parte educativa. Voy a capturar aquí el correo de EduTix. El dominio es iberotorreón.edu.mx. Estas son las cuentas institucionales. Aquí aprovecho para mencionarles, por si no sabían, estas cuentas tienen espacio ilimitado. Es decir, yo puedo almacenar toda la información que necesite ahí. Más adelante abriremos otro webinar, donde explicaremos cómo puedes respaldar la información importante que tengas en tu equipo. De hecho, hasta lo puedes respaldar de manera automatizada. Eso está muy padre. Yo así tengo mi respaldo de la información que contiene mi computadora. Incluso también tengo dadas de alta mi cuenta en el teléfono, mi smartphone, para estar respaldando fotos en la nube, y así te estar liberando espacio de mi teléfono. Algo que a veces tenemos problemas, ¿no? De que se esté llenando nuestro espacio, ya sea la memoria externa o la propia memoria interna del teléfono. Aquí nos pide que generemos una contraseña. Volvemos a capturar la contraseña. Y aceptamos que hemos leído las condiciones de uso y políticas de privacidad. Damos clic en registrarme. Esta es la opción típica. Tenemos otras opciones o otras opciones que vemos aquí abajo. Si fijan, estos botoncitos los reconocemos por su ícono, ¿verdad? Facebook, Twitter, Google Plus y LinkedIn. Ok, yo puedo utilizar mi acceso de Google Plus, por ejemplo, de Facebook, de Twitter, para poder ingresar también a Genially. Es decir, no tendría que generar una cuenta adicional, una contraseña que tengo que acordarme de ella. Utilizaría la misma cuenta y la misma contraseña que utilizo en estos espacios. Entonces, puedo utilizar también esta opción y está muy interesante. Aquí simplemente capturé, lo doy clic en registrarme, pero tengo que acordarme de qué correo registré, qué contraseña capturé, para ingresar a ella. Entonces, aquí voy a darle clic en registrarme. Voy a utilizar esta opción. Si utilizan las de abajo, nada más dan clic y otorgan permisos para acceder a la información que les mencioné, su usuario y contraseña. Cualquier duda que vaya surgiendo, la van, por favor, capturando en la sección de preguntas. Al finalizar, lo que es la demostración, rescataremos estas preguntas y las atenderemos. Mientras que haga aquí lo que es la interfaz de trabajo, les comento que, bueno, el objetivo también de esto es de que se mantengan actualizados. Vamos a ir mostrando nuevas herramientas que van surgiendo. Sabemos que así en el mundo de las tecnologías, de la informática, cada vez salen nuevos recursos, nuevas herramientas, incluso también en la educación, nuevos enfoques, ¿verdad? De cómo utilizar e implementar las tecnologías en el aula o fuera de ella. Ok. Aquí en el registro nos está pidiendo que elijamos, dice, elige tu sector, ¿verdad? Entonces, escoge la opción que más te represente. O sea, ¿pertenezco al área de educación o al uso incorporativo o simplemente quiero hacer contenidos digitales? En este caso voy a utilizar la de educación. Si yo me dedicara a lo que es e-learning, es decir, a la educación virtual o a distancia, se utiliza esta parte. Yo voy a poner esta educación superior. Y damos clic en siguiente. ¿Esto en qué nos ayuda? Bueno, al momento que nosotros estamos diciendo que pertenecemos al área educativa, los resultados de búsqueda o las opciones que nos va a presentar Gineally van a estar muy relacionados con esta parte, ¿no? En este caso, con educación. Muy bien. Ya que haya elegido nuestro sector, elegimos también el perfil o el rol que tenemos o con el que nos identificamos. En este caso nos aparecen varios aquí. Voy a elegir el de profesor. Damos clic en siguiente. Y listo. Aquí como que ya nos da la bienvenida y nos pregunta si queremos recibir en nuestro correo algunas notificaciones, ¿verdad? Como, por ejemplo, avisos de webinars como este, donde les van a mostrar cómo utilizar este Gineally y algunas funciones nuevas. Nos pueden llegar promociones. Recuerden que ahorita estamos dando de alto una cuenta gratuita, pero nos puede llegar a nuestro correo la promoción de poder adquirir un paquete, ¿verdad? Y quizás si vemos ahorita el precio de cuánto cuesta, nos va a llegar una promoción con un descuento. O podemos enterarnos de nuevas funciones o actualizaciones. Yo, por ejemplo, lo quiero dar si quiero, a menos que tú digas, no, no quiero recibir en mi correo información. Le das, no, gracias. Lo voy a poner si quiero para estar actualizado. Y listo, ¿verdad? Este es el entorno de trabajo de Gineally. Se fijan, bueno, se ve así muy sencillo. Aquí estamos, observamos en la parte superior derecha que estamos en el plan free. Aquí tenemos nuestra dirección de correo. Y aquí nos dice, está la opción crear Gineally. Si ya tuviera algunos Gineally creados, aquí del lado izquierdo está la opción mis creaciones. Tengo otros de mi marca, inspiración, que nos ayudan a encontrar otros Gineally que han sido ya creados y que nos podrían ayudar a dar una pista, ¿verdad?, de cómo crear mi Gineally. Recuerden que para empezar una presentación o cualquier presentación, pues, debo tener una idea, ¿verdad?, de lo que quiero presentar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia qué audiencia quiero estar llegando? ¿Sí? Entonces, estas herramientas nos ayudan a crear estos tipos de presentaciones de una manera más atractiva, que llame la atención o que capte la atención de tu audiencia. Vamos a dar clic en crear Gineally para ver las diferentes opciones que les mencioné que podemos crear con esta herramienta. Aquí están las opciones que vimos hace un rato en una imagen. Aquí están las, dice, para presentar tenemos estas cuatro opciones. Para interaccionar, tenemos esto. Y para explicar, tenemos estas otras opciones. Para difundir, aquí, por ejemplo, las más utilizadas, pues, está la de presentación y video presentación. Son como de las más utilizadas. Interaccionar, imagen interactiva y lo que son cuises son de las más utilizadas. Para explicar, pues, la infografía, ¿verdad?, eso se ve que han estado de moda las infografías. Es una manera muy padre de presentar la información. Tenemos para difundir, por ejemplo, un calendario de eventos. Bueno, esta última opción, el CV, significa que aquí puedes tú crear un currículum Vitae de una forma así muy padre, muy interactiva. Vamos a crear la primera, vamos a utilizar la primera opción. Vamos a dar clic aquí en presentación. Y vamos a observar que Gineally nos ofrece una serie de plantillas. Es decir, no es cero que empieces desde cero. Ya nos ayuda aquí con algunas plantillas que podemos utilizar y modificar nada más el concuerdo a lo que yo necesito, ¿verdad? En este caso, es importante mencionarles, fíjense aquí, los que tienen las estrellitas, y ven estas, las que están, este, el de color amarillo. Acá arriba nos dicen que son premium. Significa que estas plantillas no las puedo utilizar de forma libre. Tendría que tener una cuenta premium, haber pagado para poder utilizarlas. El resto, o sea, que no tienen estas estrellitas y son gratis. Las puedo utilizar sin ningún problema. Tengo aquí arriba, estos son filtros, y yo quiero ver las plantillas que me ofreces para educación. Entonces, nos trae el filtro y nos filtra aquí todas las plantillas que puedo yo utilizar para crear una plantilla y una presentación que voy a utilizar en mi escuela, con mi salón, con mi grupo de clase. Estas son todas las que tenemos. Y si yo quisiera me interesar alguna de ellas, vea, por ejemplo, esta que dice pizarra presentación. Veo que es libre, no tiene la estrellita. Doy un clic y me va a mostrar una vista previa de cómo se presentaría o qué elementos contiene esta presentación. Puedo ir avanzando aquí. Si miraron que tiene animaciones, ahí está creando, aparecieron todos estos numeritos. Puedo agregar imágenes, como la estamos revisando aquí. Incluso hasta videos también puedo ir agregando. Y esto, pues, es una vista previa. Si a mí ya me interesara, digo, no, quiero esta, y quiero empezar a trabajar sobre esta, simplemente doy clic en usar esta plantilla. Vamos revisando a ver qué otras opciones nos muestra. Por ejemplo, tenemos esta que dice aquí escritorio educativo. Fíjense que es así como una tablet. Esta, por ejemplo, es muy utilizada para lo que es la presentación de la materia, o el encuadre llamado también. Aquí, por ejemplo, podemos poner el nombre de nuestra materia, ¿verdad? Este sí es de que es de otoño, primavera, etcétera. Podemos poner aquí nuestra información, nuestra presentación. Tenemos aquí, bueno, aquí dice que vamos a aprender como el temario. Aquí podemos ir colocando el temario. Y las fechas importantes. Aquí está. Y, bueno, ahora es un poquito más desglosado lo que estaríamos revisando en cada uno de los temas. La forma en que se va a evaluar. Y, pues, el material o biografía, lo que se vaya a necesitar para la clase. Y algunos recursos de interés. Fíjense, todo esto está muy padre, la forma de presentarse. Este es un video. Puedo tener yo mi video. Y colocarlo así, de manera simple. Yo aquí lo empiezo a correr. Y ahí está nuestro video. Sí, pues, todo esto está muy padre. Podemos estar utilizándola. Veamos otras. Si yo quisiera regresar, ¿de dónde quedaron todas las demás, vamos a decir, presentaciones que me muestra? Bueno, yo aquí lo voy en todas. Y ahora sí estaré viendo todas las presentaciones que puedo estar utilizando con esta herramienta. Video presentación. Pues, muestro así rápidamente esto de video presentación. Eso, a diferencia de las presentaciones, bueno, aquí tú vas alimentando, también vas a contar con información, pero se genera un video. Este video, o sea, tú lo puedes correr, o sea, lo dejas corriendo y empieza a mostrar la información. Por ejemplo, bueno, y al igual que en la anterior, hay unas que son premium, las que tienen las estrellitas, pero también tenemos gratuitas, ¿no? Las que no tienen. Por ejemplo, esta que dice aquí, fotografías. Voy abriendo esta. Es un play, doy click y empezaría a correr solo, ¿no? O sea, aquí si no tengo que dar avanzar, nada, empezaría a correr o mostrar toda la información. Está muy padre también. Para presentar, imagínense, para presentar un proyecto, una nueva propuesta, este, pues, simplemente para un recurso, ¿verdad? Para su clase. Entonces, aquí está, lo pueden hacer de manera sencilla y algo muy visual. ¿Ok? Para este ejemplo, bueno, voy a buscar qué más hay aquí. Tenemos aquí en dossier. Que eso es más nada como para ya presentar. Incluso desde aquí tengo para poder, este, hacer un curso. Tengo por aquí un curso formativo, por ejemplo. Aunque esta es una plantilla que sí tiene costo. Aquí ya es un curso. Puedo hacer hasta cursos aquí, un pequeño curso. Tiene el índice, los objetivos. Y aquí puedo hacer este pequeño curso con este tipo de plantillas. Tengo la de recursos didácticos. Aquí tengo, por ejemplo, un canvas. Aquí hice canvas de gamificación. De aprendizaje. Una tabla periódica. En este caso, este es premium. Pero si hablo de la tabla periódica, vamos a ver que es interactiva. Pues, dice aquí, haga clic sobre cada uno de los elementos. O de las familias para ampliar tu experiencia, ¿no? Y aquí yo os mostraría la información de cada uno de estos elementos. Yo esto aquí, bueno, no nos dicen sync. Pero puedo agregar más información. Esto es lo que puedo hacer. Entonces, todo esto está libre. Solamente hay que tener cuidado de no elegir las premium. Porque, bueno, tendría que pagar por el uso de ellas. Vamos a modificar una de estas para que vean cómo funciona. Y cómo funcionan las principales herramientas que nos proporciona G&R. Voy a buscar alguna de estas aplicaciones. O presentaciones. Por ejemplo, la que estuvimos revisando hace un momento. Aquí está. Ya está. Yo necesito cambiar esta. Me agrado. Lo que hago es nada más dar clic en usar esta plantilla. Esperamos a que se cargue la plantilla. Nuestra área de trabajo. Aquí está. Aquí está. Esta es la primera parte de la plantilla. Donde, como ven, simplemente capturamos el nombre de la materia. Para hacer modificaciones basta con dar aquí un clic. Y yo a esto lo sustituyo, ¿no? Por ejemplo, la clase de computación 1. Aquí lo ponemos. Otoño 2018. Y aquí, bienvenidos. Hasta ahí. Si ya completé los datos. Fue simple. Simplemente capturo la información. ¿Cómo puedo tener una vista previa? ¿Cómo lo verían otras personas? Esto que estoy aquí capturando. Arriba, si fijan, todo lo que yo esté haciendo, todo modificación, cambio, actualización, se está guardando de forma automática. O sea, no es necesario dar clic en guardar. De hecho, aquí vemos que dice guardado. Sin embargo, lo puedo presionar y se guarda. Naste Pro, bueno, es para ahora sí pagar y obtener una cuenta Pro. Ya con todos los beneficios como, por ejemplo, el acceso a las plantillas premium. Puedo descargar esta presentación. La puedo previsualizar. Es lo que vamos a hacer ahorita. Doy un clic. Nos pide el nombre de Gineally. Vamos a poner aquí presentación de materia. Hecho. Estamos observando que así es como lo verían las personas que tengan acceso o con las que compartiéramos esta presentación. Simplemente la tacita fue la que se movió. Si fijan, paso el puntero y me dice aquí horario. Si yo quisiera que quise mostrar el horario, vamos a hacerlo. ¿Cómo le hago para que se muestre el horario? Este tiene un efecto. Si fijan que la tacita así como que palpita. Se le dicen es un efecto de palpitar, de hecho. Entonces ahí está palpitando. Pero le puedo poner efectos también a esto. Puedo hacer que esto aparezca rotando. Que desaparezca o cosas así. Esto lo voy a hacer aquí. Voy a agregar un efecto a la palabra computación. Cuando yo doy clic en computación. Se abren muchas otras opciones acá arriba para cortar, recortar, reemplazar, etc. Pero del lado izquierdo tenemos otras opciones. Tenemos interactividad, agregar texto, recursos, fondo y animación. Aquí en animación es donde se encuentran las opciones que yo puedo utilizar para animar cualquier elemento. Imágenes, textos, etc. Tengo diferentes tipos de animaciones. Tengo las de entrada, de salida, algo continuo como el que estuvimos viendo ahorita en la tacita. Si fijan ese efecto no se quita, ¿verdad? Está continuo. O hay unos efectos que van a surgir cuando yo pase el ratón encima de dicho elemento. Vamos a agregar un efecto de entrada a esta. Por ahorita no tiene ninguno. De hecho aquí está seleccionada la opción ninguno. Pero hay muchos otros más. Está por ejemplo la de bote. Si yo simplemente lo paso, en este caso se le está aplicando a lo que es la tablita. Si lo quiero aplicar aquí más bien a este. Tendría que ser aquí. Y entonces estamos con la misma seleccionada. Vamos aquí seleccionar la tablita. Y aquí está ya. Por ejemplo, quiero uno derrotar esto. Que aparezca el nombre así. Ahí simplemente le doy clic y elijo cualquiera de estos. O tengo este del zoom. Te voy a dejar el derrotar para computación. Y voy a agregarle a otoño también una animación. Animación. Y le voy a agregar el de aparecer. Así es como voy agregando las animaciones. Si yo quiero ahora, lo que digo, no, ya no me interesa animaciones. Para ocultar este menú, doy otra vez clic en la opción. Ahí se oculta. Me voy con la tacita. Y la tacita, recuerdan que cuando pasaba el puntero decía horarios. En todos los elementos, cuando doy un clic, observen que aparece una manita. Esta manita es para agregar lo que se le llama algo de interactividad. Si fijan, esta opción que está del lado izquierdo, es la misma manita. Interactividad. ¿Y qué es esto de interactividad? Vamos a ver cuáles son las opciones de interactividad que me ofrece Ginelli. En este caso, doy clic a la manita. Y tengo lo siguiente. Tengo la posibilidad de que cuando pasan el puntero sobre este elemento, en este caso que es la taza, se abre una etiqueta con información. Aquí puedo agregar videos, texto, imágenes, etc. O que se abra una ventana. O llevarlos a otra página. Es decir, una página dentro de mi propio Ginelli. Ahora sí, a otro sitio web. Si elijo la opción enlace. En este caso, está presentando en una etiqueta lo que es el horario. Aquí puedo poner horario, lunes y miércoles, de 7 a 9 de la mañana. Aquí puedo dar formato. Aquí están las diferentes opciones para dar formato a mi texto. Por ejemplo, aquí dice último color o más colores. Puedo ponerle color al fondo o a la fuente o lo que va a decir a la letra. Entonces, si yo selecciono alguno de estas. Así lo estoy poniendo en un caso coloreado. Hacer un poco más grande. Aquí mismo. El color de la fuente. Voy a poner transparente como estaba para que se vea el color. Muy bien. Cuando ya haya terminado de hacer los cambios, hasta el final viene la opción de guardar, pero también tengo la de vista previa, la de previsualizar. Aquí simplemente. Y así es como se vería. Y clic en guardar. Ya quedó esta primera diapositiva. Vamos a decirlo así. Para agregar otra página. Aquí no le llama diapositiva. Le llama página. Damos clic. Aquí del lado esquí derecho, perdón. Se encuentra la opción páginas. Al momento de dar clic. Vemos nuestra página. Que es la página de introducción. Para agregar la siguiente. Damos clic en este signo de más. Y aquí están las diferentes secciones. Que puede contener nuestro Gini. A partir de la plantilla que elegimos. Imaginemos que quiero hacer la de quién soy. Para presentarme. Entonces, doy clic aquí. Y añado la página. Listo. Ya quedó. Entonces, yo esta la puedo eliminar. Eliminar. ¿Sí? O como dice aquí. Puedo duplicarla. Para trabajar con esta nueva página. Basta con dar un clic. Y ya se nos muestra en la pantalla principal. Ahí está. Entonces, aquí sería. Este como que nuestra presentación. Aquí puedo ponerle. Y presentar. Mi presentación. Y aquí capturo la información. Y voy capturando la información que quiero mostrarles. ¿No? Ingeniero en. Sistemas computacionales. Invocativos. Etcétera. De hecho, aquí donde dice video. Pudiera colocar yo. Guardé esto. Una foto. ¿Verdad? Para subir imágenes. Si yo necesito aquí colocar una imagen. Está la opción. Imágenes. Que está del lado izquierdo. Y basta con subir la imagen. Pegar el enlace que yo tenga. Si las puedo subir desde internet. O las puedo subir desde mi equipo. Si yo tuviera aquí una imagen. Por ejemplo. Voy a descargar cualquier imagen. Aquí profesor. Una imagen. Sí. Por ejemplo. Ahí está. Cualquiera de estas imágenes. Las que estén aquí. Si yo descargo esta. Guardar imagen. Voy a poner imágenes. Dice aquí. Arrastra o sueltas tus imágenes aquí. O le doy un clic. Y se abre la opción para buscar la imagen. Aquí está nuestra imagen. Ahora sí. ¿Cómo la hago para colocarla acá? Simplemente con un clic. La puedo colocar y la arrastro. Para borrar un elemento. Si este elemento no lo necesito. Basta con dar un clic también. Y con suprimir el teclado. Puedo eliminarlo. Eliminé la otra. Por ejemplo. Ahí que me haya borrado algo que no quiero. Puedo recuperarlo. Sí. Al igual acá arriba viene de esa cera. Control Z. En este caso. Borré un elemento que decía que no se puede recuperar. Usted tendría que volver a cargar la página. ¿Verdad? Puedo agregar otra nueva página. Igual. No hay ningún problema. Aquí está. Y la puedo añadir. Aquí sí tener mucho cuidado con lo que esté borrando. Para poder hacer mi presentación. Esta la puedo copiar. No hay ningún problema. Por ejemplo aquí. Este texto. Lo puedo pasar a mi siguiente página. Así rápidamente. Pero bueno. Son cosas que nos pueden pasar. De borrar algo que no queramos. ¿Verdad? Ahí está. Yo realmente lo que quería borrar era esta parte. Pero se selecciona esta. Entonces simplemente lo borro el texto. Muy bien. Entonces aquí agrego la imagen nuevamente. Clico al profesor. Un clic. Y arrastro la imagen. Ahí quedó. Listo. Esto. Cualquiera de estos elementos. Recuerden. Yo le puedo dar animación. Por ejemplo este de bote. Incluso a todos estos también. El lapicito. Le puedo agregar también una animación. Que de hecho ahorita sí tiene una animación. Ya la tiene. Ok. Así funciona. Genial. Vamos a ver cómo quedó. Previsualizar. Es como se estaría viendo. Esta página. Las opciones que tengo para compartir. Bueno. Ya después de que haya terminado de hacer todo mi Genial. Lo que puedo hacer es con esto. Es descargarlo. Aquí para descargarlo. Tendría que tener un plan premium. Pero tengo la opción de compartir. Con esto me lo puedo llevar a mis redes sociales. Aquí directamente. Puedo también obtener un enlace. Para colocarlo en mi sitio web. Puedo también tener el código de inserción. Con este código. Me lo puedo llevar por ejemplo. A la plataforma Moodle. Ok. Y este. Serían las opciones que tengo. Para presentarlas. Si quiero descargarlo. Como lo vimos ahorita. Tendríamos que ser yo. No tener una cuenta previa. Pero bueno. Por lo general. Lo hago así. Lo llevo a Moodle. Con esta opción de insertar. ¿Cómo quedaría este Genial. Por ejemplo. En el Moodle. Les voy a mostrar. El Moodle. De la plataforma. Y aquí tengo el Genial. Y de hecho. Aquí se hace poco. Y aquí está el Genial. Se lo hice con esta herramienta. Una presentación. Entonces. ¿Cómo lo hacemos para traerlo aquí. A la plataforma? Es simple. Utilizo el recurso. Página. O etiqueta. Voy a hacerlo aquí. Por ejemplo. Acabamos de hacer. Simplemente utilizo la opción. Agrego una actividad o recurso. Lo voy a poner en un recurso. Página. Aquí está Genial. Para ponerlo aquí. Para pegarlo. Traerlo a Moodle. Lo que tengo que hacer. Es dar clic en compartir. ¿Se acuerdan que viene aquí. El código de inserción? Hay dos códigos de inserción. Vamos a utilizar el primero. Simplemente el copio. Todo el código. Y en la plataforma. En este primer botón. Cuando lo presiono. Van a aparecer más opciones. Utilizamos el de editar código HTML. Que su icono es el signo de menor que. Y el de mayor que. Y lo pego. Y listo. Ya quedó. Aquí nuestro Genial. Ahí está. Voy a darle a guardar cambios y mostrar. Y observamos aquí. Nuestro Genial. Con esto avanzo. O con las flechas. Ahí está. Listo. Este es el otro. ¿Qué hicimos? Si yo hago alguna modificación. Por ejemplo. Ahorita se fijaron. Que me aparecen las dos páginas. Esta que. En un momento dado. Eliminé el fondo amarillo. Voy a borrar esta presentación. Digo. Esta no la quiero. La número dos. Está el botecito de basura. Eliminar página. Confirmas. Esta acción no puede deshacerse. Confirma. Se quedó. Se dice que está guardado. Aquí en el Genial. Que subí a Moodle. Al momento de darle. F5. Refresh. Observemos. Que ya no está. En esa página. O sea. El cambio se hace en automático. No tengo que volverlo. A subir a la. A la plataforma. Esto es Genial. Hay muchas cosas. Muy padres. Pues recuerden. Si yo quisiera. Por ejemplo. Aquí agregar. A este monito. Una interactividad. Simplemente. Le doy clic aquí. En la manita. Y aquí puedo agregar. Cualquier cosa. ¿No? Una etiqueta. Agregar texto. Imágenes. Un video. Etcétera. Al igual. Una ventana. O una página web. Por ejemplo. Aquí voy a poner. La página de la universidad. Aquí. Listo. Entonces. El Genial. En esta imagen. Va a haber un acceso. Hacia un sitio web. Aquí. Doy clic. Y me lleva a la. Página de la universidad. Entonces. Los invito. A que revisen. Las diferentes opciones. Este Genial. Ya quedó guardado. Si yo quisiera revisar. Donde está guardado. Donde quedó. Doy clic aquí. En el icono de Genial. En este botoncito. Doy clic aquí. Vamos a regresar. A la pantalla inicial. De Genial. Y aquí. Está ahora sí. Si le doy clic. Aquí está mi presentación. La que acabamos de hacer ahorita. Este yo lo puedo compartir. Con otras personas. Otra de las características. Importantes. De las herramientas digitales. De las nuevas herramientas. Es que están agregando. La función de colaboración. Es decir. Que yo puedo invitar. A otra persona. Que también modifique. Este Genial. Para eso. Cuando estoy aquí. Tengo la tercera opción. Que es este. Este bonito. Con un signo de más. En donde puedo yo invitar. A otras personas. Dice colaboradores. A todas las personas. Que yo registre aquí. O invite. A partir del correo electrónico. Van a poder ingresar al Genial. Y modificarla. Sí. Para eso sirve esta opción. Entonces. Pueden invitar a sus alumnos. A que realicen un Genial. De forma colaborativa. Por ejemplo. Para que hagan la presentación. De su proyecto. Original. Este. Para que hagan. Cualquier tipo de actividad. Que ustedes necesiten. Que trabajen. De forma colaborativa. O en equipo. Sí. Dice. Dice. Gracias.